Lastimosamente no hay equipo paraguayo, Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, van a estar disputándose dos equipos brasileños por un lado, dos equipos argentinos por el otro y vamos a arrancar por este duelo que es el duelo esperado a nadie, es el duelo esperado por el mundo, por el mundo, les quiero mostrar los portales internacionales europeos hablando de este duelo otra vez Impresionante, lo que mueve un River Boca es una locura El primer partido va a ser el día del aniversario de Cerro, justamente El martes, 1 de octubre El primero de octubre, aniversario del ciclón, va a ser el partido en el Monumental de Núñez, este encuentro a las 20 y 30 y el segundo compromiso, perdón, perdón, el partido de ida del otro duelo Exactamente, el otro duelo, el equipo brasileño miércoles, el miércoles, el día siguiente, el 2, el gremio-flamengo Qué partido también, está de arena dos gremios a las 8 y media de la noche Qué lindo Qué increíble, Natu, que se repite lo del año pasado Llegan dos equipos argentinos, dos brasileros No son los dos mismos brasileros, pero llegan dos brasileros otra vez Bueno, vamos al partido de vuelta Esta pausa que le viene muy bien a Boca Porque recordemos que Boca tuvo varias bajas en el partido frente al Liga de Quito Y esta pausa como que va a dar recuperación Boca-River, el duelo que se va a dar en la bombonera Va a ser el martes 22 de octubre a las 20 con 30 minutos Este es el partido de vuelta Recordamos una semifinal de con Palermo, te acordás, cuando dejó afuera River Claro que sí El otro partido, el día miércoles, el día siguiente, 23 de octubre, Flamengo Hace de local frente a Gremio Estadio Maracaná Esto va a hervir a las 8 y media de la noche Qué dos partidos impresionantes En Maracaná una belleza Tuve la oportunidad de conocer en esta Copa América Tremendo Hermoso recinto